Ha pasado el tiempo hoy, dime la verdad No ha salido aún de la prisión de ayer Sientes que perdiste al sol mi identidad Por más que lo quieras ocultar, no sé Si quieres salvación, un valor te salvará Si buscas al dolor, el dolor te comerá Búscate, búscala y verás el sol brillar Búscate, búscala y déjala ser llamarada de paz Tan difícil es cambiar, es lo que es Vimentaste y vuelve a suceder, lo sé Ahora es hora de luchar, dejar de ser De empatía quema nuestro mal, lo ves Si quieres salvación, tu valor te salvará Si buscas al dolor, el dolor nos comerá Búscate, búscala y verás el sol Si buscas al dolor, el dolor nos comerá Búscate, búscala y verás el sol Búscate, búscala y verás el sol Búscate, búscala y verás el sol Búscala y verás el sol Yo nunca he sueco, pero lo sé No he sueco, pero lo sé Yo nunca he sueco, pero lo sé soñando a los palestras ahora soñando a los palestras y voy a decir yo la yo un mira busca de busca de buscar a este sol en este llad y llad busca de Busca la luz de amar a ser Chamada de paz